Agradecido con ustedes como siempre. Como ya han sabido por todos, se aproxima el 14 de febrero. Esta es una fecha muy importante para todo nuestro sector. No solamente para el sector restaurantero, sino para el comercio en general de aquí en nuestra ciudad. Es una fecha que esperamos con muchas ansias porque es una de las temporadas que más incrementan nuestras ventas. Y esto nos sirve para solventar un poco nuestros pagos, nuestros adiós que traemos por ahí atrás. Entonces, hacer una invitación a la comunidad en general para que asistan con su familia, con su pareja, con sus seres queridos. A consumir en los restaurantes afiliados a la Cámara. Ya estamos preparados con toda la infraestructura y con todo el personal para recibirlos y atendernos este día, el 14 de febrero. ¿Qué tipo de sorpresas van a ofertar para que sea atractivo? Sí, mira, hay muchas, hay muchas, ya esto se maneja de manera personal en cada empresa, ¿no? Pero sí hay descuentos en bebidas, o bebidas a dos por uno, o descuentos en platillos. Diferentes tipos de promoción, ¿no? Ya es mercadotecnia de cada empresa. Pero sí hay muchas, muchas, muchas promociones. Y hay platillos para todos los presupuestos, para todos los gustos, ¿no? Desde los desayunos, comida y hasta la cena, ¿no? Entonces, pues, sí le hacemos una llamada a la población, una invitación para que asistan a se festejar este día y apoyar al comerciante local. El número de comparativos, si los tienes a la mano, ¿cómo nos fue el año pasado en cuanto al ingreso económico en general y los visitantes a los restaurantes? Mira, esto se incrementa, te voy a decir, de un día normal a una fecha como es el 14 de febrero. Hay un importante incremento entre un 80% y en ocasión hasta un 100% en las ventas de un día normal.